¿Quién no ha dado nunca un solo paso a un falso? ¿Y ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? A punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Hijo en la música ¿Quién no ha estado aquí? Tengo derecho a lanzar mi vida completa, y te amo así, me ame tender, me ame true, oh, mis sueños me ha sido, for my darling, I love you, and I always will, oh, mis men say, only fools rush But I can't help falling in love with you